C-Town Supermarkets en New Haven son sin duda los supermercados que mejor representan el sabor y la tradición de los latinos. Ellos cuentan con una amplia selección de productos exclusivos y la más fresca selección de productos internacionales para su mesa. Además, para tu comodidad puedes encontrar desayunos, almuerzos y cenas calientes. C-Town Supermarkets en New Haven. Un respiro a su bolsillo. ¡Gracias!